Continuamos aquí en Como Cada Mañana y ya llegó Edmundo Sánchez, así es que retomamos inmediatamente este tema porque está buenísimo y entrando me decía Edmundo, medio coincido contigo, medio no. Y yo le decía, bueno, a lo mejor no me expliqué bien, yo creo que Edmundo pensó que yo quería estar en la vida de mis hijos casi casi siendo mamá, hasta que estuvieran en la edad adulta. Y no, no, me refería yo a que los acompañas, pero cambia la relación. Sin embargo, no dejas tú a lo mejor de sentir, jamás creo yo, el instinto materno, el instinto de querer protegerlos, de querer ayudarlos, aunque no lo vayas a hacer, ¿verdad? Claro, claro. Yo estoy de acuerdo contigo, la relación de padre o madre es para toda la vida, ¿no? Es imposible de romper ese vínculo. Lo que sucede es que yo creo que a veces traemos un poco la brújula medio distorsionada, ¿no? Y yo creo que parte de la paternidad responsable tiene mucho que ver en esa capacidad de entender que tu función de padre se parece mucho la de un coach, ¿no? Es el, mira, si haces esto va a pasar esto, si haces así te va a salir mejor, pero que al final de cuentas quien esté en la cancha de la vida es tu hijo, ¿no? Y quien se va a tropezar, quien se va a fracturar, quien no va a poder jugar los próximos tres partidos, quien lo van a expulsar del partido, quien va a meter los goles, lo quieras ver en el sentido que quieras verlo, finalmente es tu hijo, ¿no? Está en la cancha de la vida. Entonces tu función es preparar a tu hijo básicamente, desde mi punto de vista, para dos cosas. Para ser un buen ciudadano, para ser un buen ciudadano, y ahí implica cosas como enseñarle a no tirar basura en la calle, ¿no? Claro, no. Ser un buen ciudadano. Cuestiones que a veces normalmente decimos, son cuestiones de educación y civilidad, ¿no? Así es, exactamente, y esa es tu función, ¿no? Entonces, por eso no es un problema serio de educación en este país, porque muchos padres de familia no educan a sus hijos para ser unos buenos ciudadanos, ¿no? El respeto a los demás, y la frase está súper célebre de Benito Juárez, ¿no? El respeto a los derechos que no es la paz, es decir, no meterse con los demás, no invadir a los demás, ser un buen ciudadano. Y la otra, que creo que nos cuesta más trabajo a los papás, es la responsabilidad que tenemos de ir trabajando en su autonomía y su individualidad, ¿no? O sea, que sean personas autosostenibles, no solamente financieramente, sino también emocionalmente y socialmente, que ese es un gran, gran reto, ¿no? Que empieza desde que están pequeños, ¿no? Así es. En la toma de decisiones, a lo mejor a su nivel, ¿no? A medida que se van desarrollando, yo puedo, por ejemplo, ahorita poner el ejemplo de la ropa, ¿no? La ropa, ¿qué te quieres poner? Esto y lo otro. Les das dos opciones, ¿no? O quieres una manzana o un plátano. Pero ¿no te parece que el primer obstáculo, creo que a lo mejor nos enfrentamos como papás, es nuestro propio ego, porque a final de cuentas terminas, nuestros hijos consideramos un reflejo, ahí sí, casi, casi una propiedad, ¿no? Un reflejo, ¿no? Una propiedad que además provoca, pues, que la demás gente nos vea de una o de otra manera. Y entonces ahí es donde les damos en la torre. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que yo creo que más que un reflejo, yo utilizaría la palabra una extensión. Y eso es lo que hay que hacer muy cuidadoso, ¿no? Hay muchos papás en una extensión de su propia personalidad, de su propia ideología, ¿no? Entonces, que puede ser por imitación, ¿no? O sea, si eres médico, tu hijo tiene que ser médico, o si eres futbolista, aunque sea de hobby, tu hijo tiene que jugar fútbol. Y por otro lado, de sustitución de un deseo no cumplido, ¿no? Como yo no pude ser, entonces tú tienes que ser. Veo mucho a las mamás en las clases de ballet y de gimnasia olímpica, en esa proyección, ¿no? De que ellas no tuvieron esa posibilidad o no pudieron llegar a un nivel, entonces están forzando a las hijas a alcanzar un nivel de excelencia en la danza y en la gimnasia, que a lo mejor la chiquita no sintoniza con eso, ¿no? Ni siquiera le gustan, ¿no? Y tienes que ir probando, digo, yo llevé a mi hija de tres años, yo ni siquiera tampoco fui bailarina, ¿no? Pero la llevé a la clase de ballet de tres años y claro que me di cuenta a los dos meses que no era lo suyo, ¿no? Y por más que a mí se me antojara que estuviera con el tutu, pues no iba a ser mi hija, ¿no? Esa ella va para otro lado, ¿no? Pero la verdad es que hay veces que nosotros mismos, como dices tú, creemos que son una extensión nuestra y por lo tanto, la demás gente nos va a percibir de cierta o de una forma, de acuerdo también a cómo sean nuestros hijos. Y te choca a veces en la ideología, ¿no? Mi hija, la más pequeña, se quiso meter a clases de taekwondo, ¿no? Entonces, si es una niña taekwondo, tienes que romper, entonces que vamos a decir, vamos a hacerlo. Claro, a los dos o tres meses me dijo, no sabes que ya me quiero ser, y le dije, no, vas a terminar el ciclo, o sea, vas a terminar lo que sea, vas a hacer el ciclo completo, vas a hacer tu examen de cinta y entonces ya me dices que lo quieres dejar. Y así fue, hizo su examen de cinta, colgó su trofeo y nos vemos, ¿no? Porque ahí tienes, no es el de que ya pagué, no, es el de que tienes que tener esa conciencia de que el proyecto que inicias lo terminas, ¿no? Es decir, porque mucha gente se atora en la vida porque, pues, es que ya no me nace o no me gusta. No, espérame, no, 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 es por ahí, no es por ahí. O sea, tienes una responsabilidad y vas a cumplir lo que iniciaste. Y esa sí es una labor de papá, ¿no? Es una formación, claro, es de formación. Ah, y el tiempo se nos terminó. Yo te quería contar otra historia de mi hija porque luego les gusta, pero, ¿sabes qué? Es que compartiéndolo creo que a la gente le sirve. Cuando cumplió cinco años, o sea, yo que soy, creo, como muy femenina, medio cursi y demás, pero mi hija cumplía cinco años y quería su fiesta de Spider-Man. Ok. ¿Y de qué crees que le hice la fiesta? De Spider-Man. De Spider-Man. Y todo el mundo me preguntaba, ¿en serio? Yo, eso es lo que ella quiere. Es lo que ella quiere, claro. Y no, o sea, tengo que aprender a respetarla desde ahorita. Y los estereotipos absurdos, ¿no? De azul para los niños y rosita para las niñas. Eres una súper mamá, Marta. Me encanta. No, de verdad. Pero no sé si es el trabajo que me costó. El trabajo que me costó no hacerse la de las princesas. Gracias, Edmundo. Compártelo rapidísimo tus números de contacto, por favor. Claro que sí. Tijuana 634-9750. San Diego 619-618-2864. Están apareciendo en pantalla para los que están en televisión. Y más información es mundosanchez.com. Gracias, Edmundo. Nos vamos al otro lado del estudio porque ¿alguna vez has tenido problemas con un crédito bancario? Qué horror. No, fíjate que no, gracias a Dios. No, qué bueno. Hay mucha gente que sí. Es una pesadilla. Adelante.